La empresa Marcos Rueda tenía la concesión de lo que es Salta Cachi, los circuitos Cachi, Payo, Gasta, La Poma, y el circuito en Molino, Seclantá, Cachi, Adentro, Angastaco. La empresa Marcos Rueda ya nos manifestó desde el año pasado su voluntad de dejar de prestar el servicio por razones de índoles personales, así que iniciamos todo un proceso de encuadrado en la ley de contrataciones para buscar la empresa que quiera hacerse cargo del servicio y reemplazar. La empresa Marcos Rueda deja de prestar servicios este sábado 30 de junio y a partir del día domingo primero se haría cargo la empresa Raul Ale, la cual ha aceptado todos los términos de los pliegos, ha presentado un plan de flota de colectivos modernos y un plan de inversión para colectivos nuevos en un corto plazo y además ha aceptado el compromiso de absorber a los 17 empleados que tiene la empresa Marcos Rueda. ¿El circuito se va a mantener entonces? Sí, el circuito vamos a iniciar, digamos, esta concesión con esta nueva empresa con el mismo circuito que venía realizando Marcos Rueda. Lo que sí, hemos estado conversando con el nuevo empresario donde a sugerencias, digamos, de la Comisión Provincial de Transporte Público hemos establecido un esquema de trabajo para modificar los horarios. ¿En qué sentido? Teníamos algunos problemas de la gente donde los horarios por ahí no eran los más convenientes para llegar a la ciudad de Salta. Entonces esta empresa se comprometió a iniciar, digamos, los recorridos y hacer un estudio de factibilidad con algunas sugerencias que le hemos dado para modificar los horarios. Por ejemplo, salir mucho más temprano para que la gente, digamos, que tiene que venir de los valles a la ciudad a hacer los trámites pueda estar temprano y los horarios de regreso más tarde. ¿Ten en cuenta que hay nuevas flotas y nuevas unidades? ¿El servicio del cobro del pasaje va a ser el mismo? ¿Va a estar elevado? No, 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 es exactamente la misma tarifa. La tarifa es la que nosotros establecemos desde la Comisión Provincial de Regulación Transporte, es otro de los puntos que ha aceptado la empresa. Todas las tarifas interprovinciales las tenemos reguladas nosotros desde julio del año pasado que no han sufrido ninguna modificación. Gracias. Gracias.